bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla a su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos en el día de hoy me acompaña un novicio no es un sacerdote todavía sé que muchos posiblemente están viendo las imágenes un padre nuevo todavía se está preparando es el hermano jeremías villalba seminarista a punto si dios quieren unos años de ser ordenado y pues estamos muy contentos de estar con él aquí los que llevan siguiendo el programa un tiempo posiblemente se acuerdan de una entrevista que tuvimos con el padre hayton desde áfrica él estaba con él en ese vídeo así que si usted vio ese programa sabe quién es él si no lo ha visto después que terminen de ver este programa los invito a que lo vean para que conozcan un poco más de lo que hace la orden san elías y toda la misión y todo eso que ellos hacen que hoy vamos a estar hablando un poco de de eso en el programa pero yo antes de comenzar quiero darle la bienvenida a jeremías villalba al programa jeremías bienvenidos un honor para mí tenerte aquí en el programa muchísimas gracias luis cómo estás es un placer para mí también estar aquí bueno muchísimas gracias por por la invitación a tu programa gracias mira te iba a preguntar es la primera vez que entrevisto a un novicio novicio que se dice así es novicio novicio no hay una palabra especial yo sólo digo jeremías señor jeremías villalba y jeremías efectivamente sí el novicio está en la primera parte del seminario el noviciado es la parte introductoria antes de comenzar los estudios de filosofía y teología ok excelente si la vuelvo otra vez la primera vez que entrevisto a un novicio o una persona aún a una una seminarista verdad podríamos decir así que estoy muy emocionado muy contento de tenerte además de que los que vieron el programa saben saben ya la labor que jeremías ha estado haciendo misionera una labor excelente y en un lugar muy muy pobre pero que han aceptado el evangelio de una manera han aceptado las riquezas más grandes que pueden haber en la tierra de una manera excelente y pues de todo eso vamos a estar hablando hoy vamos a hablar de la crisis vamos a hablar de de tu llamado al sacerdocio de tu vocación que hace falta en la iglesia hoy en día bueno vamos a hablar muchísimas cosas con jeremías va a ser una conversación muy buena pero antes de comenzar también queremos encomendársela al señor y pues yo quisiera que usted jeremías pues hiciera una oración para encomendarnos a la virgen y al señor para este programa vamos a encomendarnos a nuestra madre para que bueno para que también el espíritu santo sople en esta conversación y que ayudemos a todas las personas que podemos ayudar a través de tu canal y todo por amén benitos a dios gracias jeremías de verdad que sí sigo sintiéndome extraño te veo con cuello y me dan ganas de decirte padre este pero yo quisiera comenzar un un tweet que tú colocaste un comentario que colocaste en tu cuenta de twitter que yo invito voy a colocar el enlace en la descripción los que vienen twitter los invito a que sigan la cuenta de jeremías de verdad que es excelente todo lo que tú compartes las fotos desde la misión de allá en en cuándo es que se llama la donde estuvieron en malawi malawi perdón malawi malawi en áfrica y pues los invito a que lo compartan pero tú compartiste un mensaje que creo que a muchos no nos dejó como que guau y dijiste en los siguientes y te gracias a dios en tierra de misión jamás se exigirá un pase sanitario y creo que la gente que me escucha saben de qué estamos hablando no hay que decir la palabra porque si no me quitan el vídeo sabes cómo es pero dice gracias a dios en tierra de misión jamás se exigirá un pase sanitario para recibir a jesucristo porque la salud corporal no puede estar por encima del bien espiritual de las personas así lo atestigua miles de mártires a lo largo de la historia viva a cristo rey esas fueron tus palabras y yo te pregunto qué te inspiró en el momento escribir ese tweet como decimos y tirarlo la zumbarlo al mundo entero bueno lo he escrito luego de haber estado rezando un poco y pensando era algo que lo llevaba muy por dentro no después de ver este tema tan polémico que ha surgido en todo el mundo prácticamente y como también ha surgido incluso entre los católicos y como por el tema también se generan algunas divisiones algunos intercambios de opinión y sobre todo donde se genera muchísima confusión pero a mí me ha tocado mucho dentro de mí este tema porque luego de haber estado en tierras de misión donde la iglesia están haciendo donde se está llevando la iglesia a lugares donde no existe el hecho de pensar en en un pase de este estilo no entraba en mi cabeza no entra en mi cabeza después de estar viviendo esto de estar de misión y de llevar el evangelio a los lugares donde no existe por qué porque jesucristo vino para los enfermos y para los no enfermos jesucristo no hace distinción de personas y el estar y que el mundo nos quiere imponer nos quiera pedir un tipo de requisito no espiritual para recibir a jesucristo me parece que que no está bien no y sobre todo esto también me ha llamado muchísimo más la atención cuando leí hace muy poco tiempo la historia de un santo san damián de molocay que era un sacerdote belga misionero también que ha estado nació en 1840 a mitad del siglo 19 y ha sido ordenado sacerdote en en hawai y luego se ha ido a la isla de molocay que estaba llena de leprosos y él ha dedicado gran parte de su vida gran parte casi todo su sacerdocio a estar en medio de los enfermos a llevar a cristo a esas personas y ha terminado muriendo de lepra entonces al ver estas cosas al ver la misión a oyentes al ver el ejemplo de tantos santos que han dado su vida muriendo sin tener miedo a enfermarse y sin tener miedo a contagiarse cualquier enfermedad se me hace muy claro y creo que a todos los católicos que tenemos la fe puesta en jesucristo se nos hace muy claro que no deberíamos de tener que estar exhibiendo ningún tipo de requisito más que nuestro corazón abierto y nuestro arrepentimiento sincero para ella recibir a dios ya sea en la eucaristía o ya sea en una predicación o bueno o en el contexto que sea no y eso la verdad que lo he estado pensando mucho y rezando mucho por dentro y bueno fue así que tiré ese tweet en una especie de corazonada no claro claro no ha sido muy lamentable ya yo he hablado con algunos sacerdotes inclusive en el programa sobre esto y es muy triste muy triste no se trata de tentar a dios y vamos a tener precaución aquí allá pero llegar al punto de que las precauciones sobrepasen el fin hay un problema entonces no ya no son precauciones ya son prohibiciones y la iglesia no está para eso la iglesia no debe no debe prohibir yo siempre le digo a la gente la iglesia católica siempre en contra de gobiernos en contra de mandatos siempre siempre he tenido las puertas abiertas para el mundo entero para creyentes y no creyentes también o sea hemos sido siempre ese ejemplo entonces que nos ha pasado ahorita que hasta con los propios católicos los queremos dejar fuera porque no tienen un pase sanitario es impresionante y pues de verdad que hay que orar muchísimo pero yo invito a los sacerdotes que nos están viendo a que abran los ojos que no se dejen llevar por este tipo de orden así venga de un obispo esto es algo muy muy injusto no no da no ayuda al evangelio verdad sí sobre todo perdón adelante es es algo también de sentido común no porque creo que simplemente con leer el evangelio y ver cómo era que actuaba jesucristo uno se da cuenta de que es incompatible esto en una iglesia católica adentro para que uno vaya a asistir a misa existe algo como esto no y es cuestión efectivamente como decimos de de abrir un poco un poco los ojos y y darnos cuenta de que los esenciales es nuestra nuestra vida espiritual no y también como decís bueno se trata tampoco de estar enfrentando la muerte y de no cuidarse pero bueno pero frente a dios ningún sacrificio va a ser lo suficientemente grande amén exacto exacto ahora te pregunto hace poquito fue fuiste ordenado novicio verla en la orden san elías cómo tú supiste de tu camino vocacional porque sé que la otra vez para los que no vieron el primer programa no pudimos hablar de nada de eso pero cómo supiste y cómo el señor te fue guiando lo supiste desde pequeño más de adulto cuéntame cómo cómo fue esa esa ese llamado bueno es un largo camino yo he crecido en una familia católica pero mi conversión ha sido aproximadamente a los 14 15 años cuando mi mamá me obligó a ir a la iglesia me obligó a hacer el curso de confirmación en la iglesia yo no quería saber absolutamente nada recuerdo pero bueno en ese tiempo que me estaba acercando a dios una mi padrino de confirmación me ha hecho conocer el el opus de una institución de la iglesia la que tengo mucho aprecio porque ahí tuve mi primer retiro de silencio en donde me convertí y luego donde tuve toda mi principal formación inicial eso fue un antes y un después en mi vida y recuerdo que el primer momento en donde yo sentí el llamado la vocación donde yo todavía no entendía mucho fue cuando estaba en un casamiento de una de mis catequistas de confirmación que se estaban casando y estaba el sacerdote que bueno estaba celebrando la misa era un sacerdote joven me acuerdo y yo me sentía muchísimo más atraído por ese sacerdote joven que por las dos personas que se estaban casando y eso generó una especie de de algo en mi interior que guardé por mucho tiempo hasta que luego de un par de años salió con un sacerdote por una cosa o por otra comencé la universidad estudiando derecho estuve siete años estudiando en la Universidad de Buenos Aires hasta que me gradué en marzo de 2021 y durante todo ese tiempo he intentado llevar una vida de fe una vida cristiana he tenido varios noviazgos intentando llevar un noviazgo católico ya que en un punto pensé que dios me estaba llamando al matrimonio pero dios a lo largo de esos años poco a poco ha ido continuó golpeando la puerta por ejemplo yo cada vez que había un sacerdote vestido de sacerdote y hablar cuando veía una sotana se me erizaba la piel y yo sentía que había algo dentro mío que que me quemaba todavía me acuerdo con mucha claridad las veces en que yendo a la universidad he visto sacerdotes con sotana en la estación de tren viajando o en algún lugar de la ciudad y poco a poco se me fue llenando todo de señales en donde yo dije acá está pasando algo y así que bueno lo último noviazgo que tuve la verdad que me ha ayudado mucho a aceptarme a dios y a conocer más que es lo que dios quería de mí entonces en un momento determinado se me hizo muy muy fuerte esto que dios quería de mí yo no sabía ni dónde ni cómo sabía que mi vocación no era en el seminario diocesano sino se percibía que dios me estaba llamando pero no sabía en dónde ni cómo y en un momento terminé mi noviazgo para poder reservir en este tema y le dije al señor señor no sé dónde me está llamando no sé ni cómo que todavía estoy en la universidad estoy estudiando pero sea donde sea quiero decirte que sí y vos mostrame dónde y ese momento donde estaba disimiendo uno la vocación es muy especial porque uno tiene un montón de cosas en el corazón y sin embargo ven nublado y esas cosas dios las permite para que uno le diga así a dios independientemente del lugar en donde dios te llame para que sea un una forma de decirle que sea dios sin condicionamientos y bueno eso me ha llevado mucho tiempo ha sido un proceso muy largo no y recuerdo el momento culman en donde yo ya me decidí directamente a seguir a dios sobre todo en el sacerdocio fue un día esto en medio de la pandemia todavía cuando había habíamos salido de nuestras casas después de tanto tiempo en una de las veces que fui a misa luego de esto es algo muy personal pero bueno lo cuento porque es parte fundamental de mi vocación luego de la comunión dios en un momento me dijo por qué me buscas en donde no estoy acaso no soy suficiente y eso me terminó eso me terminó de quitar todo tipo de dudas no y luego de ese momento sentí un consuelo muy grande una paz interior muy fuerte y ahí empecé con muchas más fuerzas a buscar el lugar donde dios quería que me llamara entonces donde dios quería llamar y así fue que contactando sacerdotes he buscado bastantes sacerdotes he hablado con muchas órdenes religiosas y demás vi con el padre ferico haiton que es un sacerdote misionero de la orden san elías él en ese momento se encontraba en un país de áfrica y comenté a comencé a contarle mi proceso vocacional todo lo que me había pasado estos últimos años hasta que me dijo muy bien si querés venir a hacer un proceso discernimiento tenés que venir de a malawi áfrica yo creo que en mi vida malawi lo había escuchado solamente unas menos de cinco veces porque es un país bastante exótico que está en áfrica oriental pero bueno como dios si dios te llama dios te va a dar las gracias y las fuerzas y las valentías necesarias me lo tomé como como una aventura y bueno comencé todo el proceso para para ir a agua y hacer el plantado me quedaban dos materias de la universidad entonces terminé esas materias de la universidad me gradué como abogado de la universidad de buenos aires en marzo del 2021 y en mayo partí para 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 malawi y otra cosa más otra cosa más muy interesante bueno después lo mencionamos un poco mejor pero el árbol en san elías en parte se dedica a las misiones ascientes en ir a estos lugares exóticos donde la iglesia no existe y yo de chico la verdad es que jamás había sentido quizá esto de ser misionero de ir a un lugar lejano sin embargo dios había puesto ciertas ciertos anhelos en mi corazón que tenían que ver con mi vocación por ejemplo siempre me habían gustado muchísimo muchísimo de chico desde chico las banderas y los países aprenderme el nombre de las banderas aprenderme el nombre de las capitales de las ciudades de los distintos países los distintos lugares a jugar con la geografía los idiomas también siempre han sido algo muy interesante para mí con lo que me he divertido muchísimo tiempo en derecho me enfoqué mucho más en el derecho internacional que en cualquier otra cosa entonces cuando vi que dios me llamaba tan lejos de mi casa comencé a atar cabos y pude ver que bueno ahí era donde el lugar donde yo iba a cumplir todos los anhelos que dios había puesto en mi corazón y así fue que llegó a malawi que llegué a malawi para terminar de discernir mi vocación y además hacer la misión bueno misión agentes y bueno eso es un poco más o menos son 10 años de mi vida de los 15 hasta los 25 años ahora tengo 26 en donde he estado discerniendo mi vocación han habido momentos de luz momentos de oscuridad momentos difíciles otros momentos buenos pero bueno lo que me ha ayudado mucho a mantener a discernir mi vocación es intentar la oración es empezar cada día nuestras vidas y asistir a los sacramentos la confesión y la eucaristía sobre todo excelente bueno gracias por esa historia no me esperaba una respuesta como esa de verdad ahora sí te pregunto me acuerdo en twitter haber visto que tú colocaste una foto y perdona mi ignorancia porque hicieron no sé si llamarle ceremonia o rito de la del noviciado pero fue allá verdad en la misma misión obispo de allá no efectivamente dice efectivamente así es dice seis meses de postulantado que es el periodo donde uno bueno termina de discernir su vocación y luego el noviciado comienza específicamente con la imposición de la sotana entonces a mí el 13 de noviembre el obispo de la diócesis donde estábamos haciendo la misión en malagüe me bendijo y bueno y se me impuso la sotana que marca el comienzo del noviciado el comienzo de este proceso formativo hacia el sacerdote entonces a partir de ese momento ya he comenzado a usar la sotana todos los días de mi vida hasta que bueno hasta que se me haga piel como decía el padre excelente amén amén ahora hablamos un poquito de la orden san elías que sé que empezaste a hablar un poco de ellos para los que no saben porque hay gente que no ha visto tal vez los programas que hemos hecho con el padre hayton hemos hecho ya dos que hemos estado hablando un poco de las misiones de ellos o de ustedes porque debería decir ustedes también tú eres parte de ellos que que es la orden san elías bueno la orden san elías es una sociedad de vida apostólica así que su misión principal es dedicar la verdad con la más heróica patricía heróica patricía para que dios sea mayor máximamente glorificado y esto particularmente a través de la misión al oyentes que es la misión al oyentes la misión al oyentes es básicamente ir a predicar el evangelio en aquellos lugares donde el evangelio nunca ha llegado donde no existen católicos donde la iglesia católica no existe o donde hay muy pocos católicos y esto respondiendo al al mandato misionero del mismo de jesucristo y por todo el mundo y anunciar el evangelio entonces la orden san elías una de sus principales misiones es esta no se va a dedicar a a hacer hospitales a hacer trabajo social a construir escuelas o a la educación sino simplemente a a lo que está en el evangelio lo que nos mandó y lo que mandó jesucristo los apóstoles luego de que ascendió al cielo a predicar el evangelio a todo el mundo y ir y bautizar a las personas que no llegan al cielo todavía en el mundo quedan algunos lugares donde la iglesia católica no existe y donde efectivamente las personas ni siquiera conocen el nombre de jesús entonces por eso bueno al padre jayton tú lo conoces y sabes que siempre anda por lugares un tanto exóticos ha estado en el himalaya en india en el norte de india en nepal en benin ahora en malawi y bueno entonces por eso es que los sacerdotes la orden quizás esté moviendo por lugares un tanto exóticos justamente por eso porque se gusta se busca los lugares donde no donde no existan los católicos no claro claro es increíble verdad yo uno pensaría que todo el mundo sabe de cristo no y todavía en el 2021 hay lugares remotos pero los hay donde cristo el mensaje de cristo no ha llegado verdad te pregunto qué nos puedes decir de experiencia además de lo que ya nos has dicho pero que no puedes decir de esa experiencia que no fue pedida me encanta lo que dijiste porque yo siempre le digo a la gente que cuando cuando es de dios suceden cosas que uno se da cuenta por eso yo sé esto por eso me aprendí aquello por eso uno ve el dedo de dios perfectamente y me encanta lo que mencionaste y estoy seguro que esta experiencia de ir hasta hasta áfrica no era algo planeado para nada es el dedo de dios es la mano de dios trabajando en tu vida que nos puedes contar de esa experiencia bueno efectivamente como como tú dices ha sido algo muy impactante para mí no porque le he preguntado muchas veces a dios porque me has mandado a mí a este lugar a malawi no a estas personas que quizás están tan mucho mejor preparadas que yo además todo esto en un contexto de donde estábamos saliendo de pandemia había muy pocos vuelos hemos llegado llegado a malawi y luego se han cancelado todos los vuelos entonces efectivamente fue como algo muy muy de dios y la verdad que ha sido una experiencia impresionante la misión a oyentes tiene una particularidad que es uno está en las periferias uno está lejos incluso de la ciudad entonces uno tiene que acostumbrarse a muchísimas muchísimas cosas en la misión no comenzando por el idioma por la gente por la cultura todo es distinto todo el ambiente en el que uno se mueve es diferente a lo que uno está acostumbrado sin embargo dios te da las gracias necesarias para que puedas llevar a cabo lo que él te pide entonces yo por ejemplo nunca me ha gustado ir de campamento en mi vida dormir en carpa para mí era algo no negociable cada vez que me decían algo de ir a dormir en carpa yo decía que no y sin embargo yo ahora me estaba yendo a malawi a misionar a ir a aldeas en las periferias donde probablemente iba a tener que dormir en carpa o quizás sin carpa lo cual para mí pareció una locura al principio pero sin embargo cuando uno está ahí y simplemente se abandona se abandona en dios obviamente hay cosas que a uno le cuestan pero hay un montón de otras cosas en donde dios te da muchísimos consuelos en donde te ayuda a llevar esos momentos de los que uno no se cree capaz entonces malawi me me ha marcado y sobre todo es es el momento inicial de mi vocación donde comencé mi proceso de formación hacia el sacerdocio entonces malawi siempre va a estar en mi corazón yo creo que cuando pasan los años y mira el pasado me acuerdo de este momento en donde me han impuesto la sotana donde he estado haciendo misión va a ser un momento como muy muy especial para mí y sobre todo por después la cantidad también de anécdotas que han habido en Malawi y la cantidad de gente que he conocido y la cantidad de aventuras apostólicas también que hemos vivido intentando llevar el evangelio a aquellas aldeas donde no lo conocían a ti exacto y tu familia y amigos te apoyan cómo ha sido la experiencia con ellos si mi familia bueno mi familia la verdad que me apoya muchísimo ellos tengo dos hermanos además una hermana y una hermana más grandes y junto con mis padres la verdad que me apoyan muchísimo y siempre están rezando por mi vocación por mí obviamente ha sido difícil para ellos al principio que yo me vaya tan lejos pero lo han entendido mucho y me han apoyado muchísimo y mis amigos bueno los amigos me acuerdo el momento cuando un día estábamos entrenando yo hacía atletismo antes en Argentina en el país y un día estábamos entrenando terminando el entrenamiento y le digo a mis amigos mis más cercanos amigos de toda mi vida casi que son unos 5 o 6 y les digo me voy a Malawi porque quiero ser sacerdote y al principio pues ellos muchos de ellos no practican la fe entonces pensaron que les estaba haciendo una broma ellos podían imaginárselo un poco pero de ahí a que eso suceda y sea efectivamente un hecho pensaban que les estaba haciendo una broma entonces no entendían y luego han intentado convencerme de que no pero te estás recibiendo de abogado porque no te quedás uno o dos años y pruebas un poco ejerciendo la abogacía y luego si ves que es lo tuyo entonces bueno para mí era muy divertido contarles esta experiencia porque era algo que los sacaba de su esquema pero bueno finalmente todos ellos me han terminado apoyando porque en definitiva son amigos y siempre estamos en contacto les he contado también miles de anécdotas al volver y están contentos ellos también porque bueno saben que estoy siguiendo mi vocación y bueno y si la verdad que bueno me apoyan también a pesar de todo que bueno que bueno ahora yo coloque esta pregunta y gracias a Dios las cosas el Señor las ha llevado como más o menos me esperaba has hablado todo muy bien ahora yo te quiero hacer una pregunta nos puedes contar algún momento de dificultad cuando te encontrabas allá en esa misión un momento de dificultad donde tú dijiste uff aquí sí que es ¿me puedes compartir una de esas experiencias? estoy seguro que son varias sí por supuesto la principal dificultad que uno tiene cuando está en la misión no es física si bien a pesar de que uno tiene un montón de cansancio en muchas ocasiones donde uno se enferma un montón de veces se ha pasado de enfermarnos muchas veces sino que es espiritual y también es mental ¿no? en el sentido de que uno a veces puede tener muchas tentaciones por falta de fe en pensar de si uno está verdaderamente en el lugar donde Dios lo quiere de si uno no está perdiendo el tiempo porque claro cuando uno está yendo a compartir almas a Dios y a llevar a Jesucristo las fuerzas del mal se ponen bueno, se desesperan porque les estamos quitando almas al demonio entonces eso hace que a veces los misioneros tengan muchas tentaciones pero bueno, con la oración uno las puede llevar adelante entonces yo recuerdo que los momentos más difíciles que he tenido han sido momentos en donde estaba cansado mentalmente por la cantidad de actividades que hacíamos por la cantidad de postulados que hacíamos entonces uno a veces piensa que no da basto que las cosas se le están yendo de las manos y que las cosas no van a funcionar en definitiva es una falta de fe entonces yo recuerdo momentos en donde mi cabeza explotaba porque yo no sabía cómo hacer para que el dinero que teníamos que usar para los apostolados alcance cómo íbamos a coordinar todas las actividades que teníamos que hacer y me acuerdo que los momentos más difíciles han sido eso donde yo decía Señor, no puedo más, estoy cansado no sé cómo hacer para que todo esto funcione porque son muchas cosas las que tenemos y está todo verdaderamente complicado en definitiva eso se soluciona confiando en Dios obteniendo fe en la providencia nos ha pasado noches en donde quizá teníamos que salir porque alguien se enfermaba y estábamos a nueve horas de nuestra ciudad perdón, a unas dos o cuatro o cinco horas de nuestra ciudad donde vivíamos y no sabíamos dónde íbamos a dormir y era medianoche no sabíamos ni dónde íbamos a comer ni dónde íbamos a dormir estábamos con mucho cansancio entonces si uno se deja llevar por la prudencia humana donde uno quiere tener absolutamente todo controlado uno se desespera y sin embargo si uno se deja llevar por la providencia de Dios Dios después va acomodando todo y bueno, Dios te va dando un lugar donde dormir comida que comer y absolutamente todo porque eso también está escrito en el Evangelio pero bueno, en el momento cuando uno llega a la misión y empieza a experimentar estos primeros golpeteos uno queda un tanto descolocado Así es, así es y ya escuchándote yo decía wow, que mucho nos hace falta a nosotros pues yo que vivo aquí en Estados Unidos ¿verdad? países ricos o sea que tenemos cuanta comodidad hay ¿qué podemos aprender nosotros los que vivimos en estos países de acá incluyendo también Sudamérica, Centroamérica ¿verdad? que a pesar de las necesidades que también hay pero comparado a Malawi ¿qué podemos aprender de ellos? ¿de cómo ellos viven allá? ¿y cómo ¿verdad? ¿qué podemos aprender básicamente de ellos? esa sería la pregunta Lo que he visto de la gente que vive allí en medio de las aldeas donde no tienen luz, agua, electricidad la comida es siempre la misma es que tienen una pobreza pero una pobreza muy digna una pobreza que los hace estar cerca del cielo porque estas personas están muy desprendidas puede que no sea puede haber excepciones pero en general la gente está muy desprendida de lo material y eso las hace estar muchísimo más abiertas y muchísimo más dispuestas a Dios entonces cuando a estas personas se les predica el Evangelio se les predica a Jesucristo se les predica que hay una vida eterna donde van a encontrar la verdadera felicidad no mundana sino la del paraíso claro a estas personas se les abre un panorama inmenso porque dicen bueno me quedan un par de años en este mundo que es pasajero que se va a acabar y luego voy a gozar de la eterna felicidad con Jesucristo entonces ¿de qué me vale estar preocupándome por lo material o por las cosas necesarias de este mundo? entonces estas personas no van a estar preocupándose ni desviviéndose por querer tener lujos además porque no los conocen tampoco porque luego descubriera a Jesucristo no los van a estar anhelando en cambio nosotros en el occidente a veces nos falta algo en nuestra casa y ya nos preocupamos sobremanera y pareciera que no podemos estar viviendo un día no sé sin agua caliente o sin luz somos muy frágiles se nos corta la luz en occidente y no sabemos qué hacer estamos desesperados intentando que vuelva la luz y sin embargo bueno lo que he visto es que estas personas viven muy desprendidas todo este tipo de cosas y en el fondo eso las ayuda a estar muchísimo más cerca de alcanzar la vida eterna su corazón va a estar muchísimo más predispuesto a eso ¿no? y bueno me ha pasado un ejemplo en concreto allá solía hacer reporte con un chico que era de esa aldea que tenía casi mi edad tenía 24 años entonces salíamos a hacer reporte a correr una hora por las calles y un día me dijo vení acompáñame ven conmigo que te quiero mostrar mi casa entonces bueno a la vuelta íbamos a pasar por la casa de él y pasamos nos metimos ahí entre los árboles y llegamos a la casa de él era de dos metros por dos metros su casa no tenía una cama tenía simplemente como un lecho de paja y el techo también era de paja y tenía todas sus pertenencias en esa misma habitación y a mí me impactó muchísimo me quedé muy impactado porque él no tenía absolutamente nada y sin embargo tenía una alegría inmensa como si él no necesitara nada más obviamente intentamos intentábamos ayudar a las personas que necesitaban cosas por ejemplo a una señora muy anciana también le intentamos comprar un colchón para que pudiera dormir los últimos años de su vida un poco más cómodo pero lo que vi lo que ves de esa gente y lo que vi en particular de este joven es que él en su corazón estaba feliz con él era un joven que practicaba la fe y que asistía a misa seguramente y lo que veía que él estaba feliz y que su objetivo no era acumular bienes en esta vida sino hacer todo lo posible para llegar a la vida eterna y bueno y eso es algo que creo que en occidente nos hace falta ¿no? decir un poco más la vida eterna que las cosas de este mundo así es algo que hemos perdido como sociedad definitivamente ahora sobre la liturgia porque tú estás yendo a lugares donde no son católicos no están acostumbrados ¿cómo recibieron la liturgia? especialmente la tradicional en latín estos pueblos evangelizados por ustedes que no hablan en latín tampoco bueno eso ha sido la verdad que una aventura magnífica impresionante porque cuento un poquito cómo era la misión era básicamente cuando íbamos una aldea nueva nos juntábamos primero con el jefe ellos tienen un sistema muy tradicional y jerárquico de jefes de cada aldea independientemente del estado en donde bueno nos juntábamos primero con el jefe de la aldea que no era católico obviamente le pedíamos permiso para hacer una gran predicación con la gente decirle que éramos católicos y que bueno veníamos a atraer la fe católica y ahí lo que sucedía era que el jefe aceptaba llamaba a toda la gente se hacía una predicación y luego de esa predicación se anotaba la gente para los sacramentos y para la catequesis y luego de aproximadamente un mes de visitar esa aldea íbamos a celebrar la primera santa misa en el lugar y bueno era misa tradicional en latín que era la misa como así era como se había evangelizado Malawi en los siglos anteriores ¿no? entonces obviamente la gente no habla latín y era algo que le llamaba muchísimo la atención uno a veces puede sonar por ahí que bueno a veces uno está en lugar de misión entonces bueno la liturgia la hacemos como podemos intentamos estar hacer que a la gente le parezca todo entretenido entonces bueno lo hacemos así más o menos no poniendo tanto cuidado sino con las cosas que tenemos pero es muy importante que cuando uno va a presentar la fe a un lugar donde la gente no conoce la fe en particular lo hacíamos esto con los jefes la liturgia tiene que estar muy bien cuidada tiene que hacerse con el mayor decoro posible por más que haya que trasladar un altar portátil o una mesa o lo que sea por varios kilómetros ¿por qué? porque luego los jefes de las aldeas o las personas van a ver algo que les va a llamar la atención y van a ver que es algo distinto y van a ver que la liturgia la fe católica es muy especial sobre todo la misa tradicional porque si no vamos a puede suceder que las personas asemejen la forma así dejada de celebrar la liturgia con lo que se hace en las iglesias protestantes entonces estos jefes o estas personas que están viendo eso van a decir bueno esto no es nada distinto a lo que a veces ya conocemos porque algunos eran protestantes y a veces aparece algún pastor a lo que ya está en la iglesia a protestar entonces esta distinción de celebrar muy bien la liturgia de poner mucho empeño y cuidado de utilizar el incienso este tipo de cosas marcaba muchísimo a la gente porque veían que efectivamente la iglesia católica y la fe católica tienen un distintivo muy particular que no encontraban en ningún otro lado en ningún otro evento social en ninguna otra iglesia y también hemos tenido una anécdota muy impresionante que es al poco tiempo de llegada al mes o al mes y medio luego de la misa que celebrábamos a la mañana llegó un hombre de unos 85 años aproximadamente que se llamaba Luca que vivía cercano al lugar donde nosotros teníamos nuestra base misional y que fue a la misa porque había escuchado que estábamos celebrando la misa en latín porque él cuando era niño era un altar boy y él ayudaba cualitaba en la misa tradicional en latín entonces este hombre de 85 años se acordaba las oraciones en latín y empezó a recitarnos las oraciones en latín el paternoster gloria y todas estas oraciones y él estaba orgullosísimo de que todavía se acordaba de las oraciones en latín y vino a hablar con nosotros para poder contárnoslo y eso fue verdaderamente impactante porque los misioneros que habían estado en Malawi que eran mayoritariamente de Canadá y de Estados Unidos celebraban la misa en latín y la habían enseñado a la gente y la gente se había aprendido las respuestas como este hombre de Lucas y además de esto también a los niños les encantaba los niños me perseguían para que les continuara enseñando las oraciones en latín estaban con un cuadernito anotándose las oraciones en latín el paternosco del Ave María y a veces yo iba caminando cerca de la iglesia y veía que los niños estaban juntos practicando el Ave María en latín era impresionante que bien ahora te pregunto porque sé que muchos tal vez que no han ido a la misa tradicional tal vez se estén cuestionando de qué vale enseñarle a esta gente el Ave María en latín si no entienden lo que se está diciendo cómo cómo tomaban ellos sabe el saber que ok la liturgia en latín pero me imagino que ustedes le explicaban en el idioma de ellos cómo era esa dinámica con estas personas bueno claro ellos hablaban Chitumbuca mi idioma nativo es el español aunque utilizaba el inglés Chitumbuca y bueno y les explicábamos que el idioma oficial de la iglesia católica la iglesia católica es el latín entonces yo les decía a los niños miren esta oración que vamos a aprender ahora no es en mi idioma no es en el idioma de ustedes sino que es en nuestro idioma este idioma que vamos a utilizar para que utilizamos para celebrar la Santa Misa y que utilizamos para algunas oraciones es nuestro idioma que compartimos porque somos católicos entonces cuando uno le explicaba eso a los niños y también a la gente hacían como un pequeño click en donde lo entendían y querían aprender cada vez más y más entonces una vez que obviamente al principio la misa la misa es el sacrificio que dijo en la cruz es un misterio y en la misa tradicional se ve bien que es un misterio entonces al principio uno puede llegar a estar medio perdido pero con el tiempo uno va sumergiéndose en ese misterio y va aprendiendo cada vez más y más a adorar a Cristo a través de ese misterio y con el latín el latín ayuda a uno a concentrarse más y a rezar mejor y bueno y estos niños lo entendieron perfectamente yo aprendía con ellos el chitumbuca porque yo también me aprendí las oraciones en el idioma de ellos para que vean que yo también podía aprender otro idioma y rezábamos en chitumbuca y luego también rezábamos en latín y ellos nos iban comparando y además entendiendo qué era lo que estaban diciendo y es una experiencia que bueno a mí me ha encantado y a los niños también les ha encantado y estoy seguro que todavía están allá recitando estas ocasiones que bien que bien que chévere que chévere ahora te pregunto ¿cómo o sea qué diferencia has notado tú que eres de Sudamérica ¿verdad? ¿qué diferencia has notado con la gente de nuestros pueblos cuando son evangelizados que con la gente que verdad que nunca ha sido cristiano de la que nunca han conocido que no ha sido en un país ¿hay alguna diferencia cuando conocen a Cristo? Bueno yo creo que la gente que no conoce a Cristo y que luego la conoce recibe una gracia muy particular de Dios para poder recibir la fe porque me ha pasado de presenciar muchísimas conversiones que han sido milagrosas ¿no? de ver personas que no que no conocían a Jesucristo o personas que eran protestantes algunos porque a veces había algunas iglesias protestantes dispersas que el momento en que uno les explicaba que la iglesia católica era la verdadera o incluso con la Biblia decíamos eso diciendo el Evangelio la parte de tú es Petrus las personas en determinado momento hacían una especie de como de clic de iluminación y aceptaban a la iglesia católica y querían convertirse y querían empezar el copro iluminado para ser católicos y era algo que a uno lo impactaba muchísimo ¿cómo puede ser que una persona que todavía sepa muy poco sobre la iglesia católica de un momento a otro acepta la iglesia católica quiera convertirse y quiera comenzar el catecumenado estando en medio de la nada era muy impactante aquí en occidente estamos bueno procesos de apostasía ¿no? Europa ha apostatado Sudamérica está en vías de apostatar también y vemos como hay una tibieza muy grande y una dejadez muy grande para con las cosas con Dios pero así como algunas luces se están apagando en algunos lugares también Dios enciende nuevas luces en otros lugares y así es que la fe católica se va a mantener viva hasta el fin de los tiempos así es ¿crees que los que hemos nacido en países católicos yo que soy de Puerto Rico tú eres de Argentina originario de Argentina ¿no? Jeremia así es ¿crees que nosotros que nacimos en países católicos ya no apreciamos la fe que profesaba nuestros países? Bueno sí sin duda porque estamos muy bombardeados por los medios de comunicación por las redes sociales por un montón de historias oficiales que nos cuentan en las universidades en los colegios en un montón de lados que nos hacen querer ver a la fe sobre todo a la fe católica como algo pasado como algo como algo anticuado como algo ridículo en algunas ocasiones ¿no? ¿cómo poder ser católico hoy en día en el siglo XXI? entonces hoy en día estando en estos países occidentales donde todo está en contra donde todos los medios de comunicación atacan la fe católica donde la historia es falsificada en muchísimas cosas claro es muy fácil terminar apostatando o tenunciando la fe porque todo el ambiente nos mueve nos mueve a eso entonces si no nos interesamos por estudiar la historia de nuestra iglesia católica por estudiar todos esos esos mitos que a veces nos cuentan en las universidades o en los colegios claro nuestra fe va a ser muy débil y no vamos a terminar no vamos a terminar conociendo la verdadera la fe católica entonces si eso es un peligro que tenemos que es la tibieza pero bueno si de verdad queremos ser católicos en nuestro tiempo necesitamos muchísima formación necesitamos formarnos porque de todas formas porque a fin de cuentas el mundo con sus con sus grandes medios de comunicación con sus redes sociales con esta era de la información nos va a terminar pasando por encima y vamos a terminar creciendo todo lo que nos dicen y vamos a terminar creciendo efectivamente que la fe católica es ridícula cuando en realidad es lo más preciado que podemos tener que es lo que nos da nuestra querida Santa Madre Iglesia amén así mismo se nota que estás bien despierto porque sí es cierto a nosotros los católicos por ejemplo las cruzadas la inquisición la reina Isabel entonces ya te dicen uff espérate ya entonces uno empieza a avergonzarse de la fe de uno entre católicos inclusive no que antes del concilio que en el pasado la iglesia pero ya por fin ahora sí la iglesia es buena tú te quedas como eso entonces éramos malos y empiezan estas dudas porque eso es lo que el demonio hace el demonio es el padre de la mentira siempre una dudita una dudita una dudita sobre las monarquías una duda sobre la colonización la mal llamada colonización el descubrimiento de América bueno por ahí vienen y nos avergüenzan de nuestra fe entonces claro uno aunque uno dice que uno cree en Cristo pero mira todos esos errores que cometimos y no nada de eso es cierto nada de eso es cierto hay un amigo tuyo que sé que se conoce el padre Javier Olivera Rabasi ahorita decía verdad lo que no nos cuentan o algo así mencionaste me acordé de los libros de él que no te la cuenten porque pues definitivamente son falsedades que se han ido propagando de los enemigos de la iglesia y tenemos que estudiar nuestra fe tenemos que darnos cuenta estudiar la historia y darnos cuenta que realmente es lo que ha pasado en el mundo que lo que ha habido es una revolución una guerra increíble contra la cristiandad y estamos en un mundo que ya no es pues que ya no es cristiano estamos en un mundo post cristiano y hablando de eso Jeremia yo te pregunto yo sé que tú estás bien despierto qué diagnóstico tú haces sobre la situación de la iglesia actual y te lo quiero preguntar en el sentido porque yo sé que hay muchos seminaristas que me ven y a mí me han preguntado Luis con todo lo que tú hablas en tu programa por qué rayos yo voy a ser voy a ser sacerdote entonces yo sé que tú estás bien despierto no es que tú vas a ser sacerdote y piensas que todo está como decimos en inglés honky dory y todo está bien bonito y todo está bien chévere no tú estás consciente muy consciente que hay una crisis interna y una crisis externa pues a nivel mundial total de todo de todo ahorita mismo apostasía lo mencionaste ahorita en Europa camino a apostasía en América cuál es tu diagnóstico sobre la iglesia y por qué has decidido seguir y penetrar más este camino bueno es una una pregunta muy interesante sobre este tema me acuerdo que leyendo el libro del Cardenal Sará el libro este se hace tarde y anochece me ha ayudado mucho a comprender esto y hay una frase que a mí me había golpeado mucho que es la tengo aquí anotada que Cardenal Sará decía la iglesia sufre ha sido deshonrada y sus enemigos están dentro de ella no la abandonemos todos los pastores son pecadores pero son portadores del misterio de Cristo entonces claro a la iglesia católica durante los primeros siglos y hasta hace pocos siglos los enemigos de ella intentaban destruirla a fuerza de asesinar a los católicos de de perseguirlos públicamente de matarlos etc pero claro se dieron cuenta de que eso no era del todo efectivo porque como sucedió en los primeros siglos la sangre de los mártires la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos entonces si se persigue a la iglesia a través de bueno de asesinatos de matanzas generando nuevos mártires ese ejemplo va a mover a muchísimos otros a también darse la vida y jugársela por su crínea entonces hoy en día la persecución no quizá en algunos lugares sí no obvio siempre hay excepciones pero en general la persecución no será matándonos en las plazas abiertamente sino que la persecución ha sido infiltrándose dentro de de la iglesia misma y queriendo ahora romper y modificar desde adentro ¿no? nos quieren hacer que perdamos la fe en la eucaristía que dejemos de adotar a Cristo y darle su su debida dignidad que dejemos de formarnos que dejemos de estudiar que dejemos de usar el hábito pletical porque es un signo de Dios en las calles es un signo de Dios en el mundo entonces mucho más sutilmente el enemigo de la iglesia hoy está adentro ¿no? y esto es natural que así sea porque bueno Judas el que traicionó a Jesucristo era uno de los doce apóstoles ¿no? entonces son cosas que también podían suceder con el correr de la historia entonces bueno tenemos que tener los ojos muy abiertos para poder conservar custodiar nuestra fe católica de una manera íntegra ¿no? y estar atentos a a cuáles son las cosas que nos debían de esa fe católica ¿no? la tradición la tradición de la iglesia católica es inmensa es maravillosa tú la conoces muy bien entonces si nosotros estamos conscientes de eso y no dejamos que las verdades de nuestra fe las más importantes se se devalúen y nos las cambian bueno nuestra fe católica va a seguir siendo fuerte y duradera pero si nos dormimos si estamos tibios poco a poco nos van a ir cambiando tú sabes muy bien nos van a ir cambiando pequeños detalles que poco a poco van a ir reformando nuestra fe y nuestra iglesia se va a terminar protestantizando y bueno no queremos eso no para nada para nada pero si hemos visto lo lamentablemente el fruto podrido de todos de toda esta infiltración pero también hemos visto la resistencia hay mucha gente buena muchos sacerdotes que están luchando obispos esta generación de ahora el Espíritu Santo está haciendo algo una juventud católica que está llamada a la tradición que algo que jamás ni nunca pensarían la gente de hace 30-40 años que iba a pasar que jóvenes estuvieran llamados atraídos a lo que siempre fue el catolicismo eso es obra del Espíritu Santo y no tengo duda de eso y te quiero preguntar para ir concluyendo ¿qué mensaje le tienes a los católicos que nos están viendo y tal vez a los no católicos pero a los que nos están viendo en estos tiempos de crisis donde parece ¿verdad? pareciera que la iglesia está dormida con toda esta crisis quisiéramos tener a la iglesia peleando contra los poderes mundiales hablando sobre las libertades luchando para continuar con las iglesias abiertas y como que vemos lo contrario ¿qué mensaje le darías a toda esta gente que nos está viendo hoy? bueno que es un tiempo por algo Dios nos ha puesto en este tiempo a veces podemos pensar que bueno que es justo el momento más difícil de la historia la crisis más difícil de la historia pero bueno Dios así como nos pone en un tiempo complicado también nos da los medios para llegar a la salvación entonces es un tiempo para ser heroicos para ser heroicamente católicos para seguir intentando hacer que Jesucristo sea el rey de la sociedad y no simplemente que intentemos estar congraciándonos con el mundo estar siguiendo en cosas para bueno intentar caerle bien a tal persona o a tal institución o a tal cosa con tal de que no me echen de tal lado tenemos que ser católicos tenemos que querer que Jesucristo sea el rey del universo de todo y querer instaurar la cristiandad en su máximo esplendor como ha sido hace muchísimos siglos entonces eso va a traer consecuencias consecuencias graves algunos Dios los llamará al martirio a otros simplemente su martirio será ser humillado por este mundo pero tenemos que estar dispuestos a eso si queremos que Jesucristo sea lo más importante en nuestra sociedad estamos siguiendo un crucificado con lo cual tenemos que estar dispuestos en caso de que sea necesario a morir en la cruz como Jesucristo pero que exagerado como vas a decir eso tampoco para tanto Dios no quiere que suframos este mundo no estamos hechos en este mundo para la verdadera felicidad acá estamos de paz la verdadera felicidad la felicidad eterna ya la vamos a tener en el paraíso entonces acá tenemos que hacer todo lo que sea necesario para para que Jesucristo sea lo más importante en todo nivel a nivel social político familiar etc así que creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer hoy en día no tener miedo a ser heroicos y a vivir nuestra Santa Fe Católica sin miedo a que irán intentando predicar la verdad bendito sea Dios yo creo que no hay mejor momento para ser católico que hoy Jeremia yo no tengo duda de eso y pues creo que el Señor te ha puesto en un camino muy interesante e importante yo lo doy gracias a Dios de haberte conocido de verdad que el programa que hicimos la otra vez los invito a que los vean porque yo me lo disfruté muchísimo cuando todos esos niños de allá y empezaron a cantar y todo lo que hicieron y los saludos fue bello y fue un pedacito nada más que pude ver a través de una cámara yo me imagino la alegría que ustedes sienten al poder brindar a Cristo que es lo más grande que podemos brindar porque no viene ni siquiera de nosotros es de Dios y nosotros somos menos instrumentos así que yo estaré orando mucho por ti yo les invito a las personas que nos están viendo yo voy a compartir los enlaces para las donaciones al proyecto Omnigentes Project que se llama se me olvida el nombre así es Omnigentes Project Omnigentes Project yo voy a compartir el enlace no sean tímidos donen de verdad que necesitan el apoyo para poder seguir apoyando estas familias estas personas que viven en estos otros lugares donde Cristo nunca ha sido predicado lo están conociendo pero todo cuesta dinero para poder enviar misioneros para poderlos ayudar para poder también ayudarlos en términos físicos pero verdad mayormente proveerles ese alimento espiritual que es lo que lo que realmente importa Jeremia algo más que quieras añadir para concluir no eso agradecerte a vos y a ti por esta entrevista la verdad que bueno siempre disfrutamos mucho de estar acá la verdad que ha sido efectivamente muy linda esa entrevista que hemos tenido desde Malawi con los niños que cantaron un poco en latín y todo ha sido un momento muy lindo y bueno y ahora ya nuestro momento de mi vida ya iniciando mi formación hacia el centro de Ocio les digo bueno a las personas que miran tu canal que me tengas en sus oraciones para que sea fiel y para que llegue al sacerdocio y bueno muchísimas gracias a ti también por invitarme acá excelente yo le pido a todos los miles que nos están viendo el próximo rosario que usted haga lo va a ofrecer por Jeremia Villalba para que el Señor lo siga iluminando y lo siga guiando en este en este caminar que el Señor le ha puesto este trabajo que le ha dado Jeremia si no hay nada más yo me despido de verdad que el Señor te bendiga y nada Santa María hora pronovis que Dios los bendiga a todos bye bye bye